La Fiscalía ha solicitado levantar el secreto de las comunicaciones de la actual Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli por el caso Chinchero. Y es que cuando se desempeñaba como Viceministra de Transportes y Comunicaciones, firmó la tan cuestionada adenda del contrato del Aeropuerto Internacional de Chinchero con Cunturhuasi, consorcio que de acuerdo a los informes de la Contraloría, habría resultado beneficiado. No, entiendo que es parte de la investigación del tema con Cunturhuasi y ahí obviamente son atribuciones de la Fiscalía ir en los mecanismos de restricción de derechos para la búsqueda de información. Algunos congresistas no solo apoyaron el pedido de la Fiscalía, sino que criticaron nuevamente la designación de Molinelli en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, no creo que ha sido un error y nosotros por eso no dimos el voto de confianza al gabinete, el mantener a ministros que están cuestionados como la ministra Molinelli. Úrsula Letona fue más allá y hasta pidió que renuncie al cargo. Sí creo que la ministra Molinelli no debió ser designada o debe dar un paso al costado. Media la imagen del Ejecutivo y sobre todo media la poca capacidad que ha tenido el Ejecutivo de luchar contra la corrupción. Otros parlamentarios señalaron que este tipo de investigaciones son normales en funcionarios públicos y recordaron que lo que prima es la presunción de inocencia. Todos los políticos somos susceptibles de cualquier proceso y hay que esperar simplemente cuáles son las conclusiones, porque es una investigación. En la medida que no hay una condena, una sentencia, no podemos hablar ya de culpabilidad. En el caso de la ministra Molinelli, mientras no le demuestre, si creo que están en proceso de investigación, no se le demuestre que ha cometido un delito todavía y ella puede ejercer cualquier cargo en el gobierno. Intentamos recoger las impresiones de Molinelli en una de sus actividades, pero evitó dar declaraciones a la prensa y se retiró por otra salida.